Hola, producción historiográfica y a los compañeros músicos, compositores, muchas gracias. Yo soy el autonombrado, el autonombrado maestro de Valdivia Sparandrapo, el buen Nelson, rock and roll. A Fátima, bienvenida, por supuesto. Mira, esta canción es compuesta para un obrero, un obrero mexicano, un obrero de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajó con el carbón más de 26 años. Es una breve semblanza con la que ha sido su vida. Es el oficio para don Ricardo Valdivia. Cuarto pequeño, mi padre nos abandonó y mi madre al poco tiempo murió. Tuve que dejar la escuela para aprender a mis dos hermanos de mayor edad. Y yo, con mi soledad, tuve que pagar y aprender, aprender, el oficio de la vida, para poder brindar tu vida. Un pecho, una sonrisa, un rezo de esperanza y amor, amor. En tiempos del sol, amor, amor. Y yo, con mucho respeto, a continuación con el esfuerzo, con los mineros de Coahuila, todos los mineros del mundo. Y yo, con mucho respeto, a continuación con los mineros de Coahuila, todos los mineros de Coahuila, todos los mineros de Coahuila. sacríban, содержan en lo que micreck está Unturities, coahuila, todos los mineros de 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 Coahuila, todos los martes tontas delrze, todos los mineros, todos los mersia, todos los mersoan con los indiscutores de Coahuila, todos los minusFatheranos de Coahuila, todos los días regrindan el caムero de Coahuila y todo el mundo de Coahuila. Contigo yo viví en tu corazón Amor